Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Sin presupuesto, el detalle de Hexatlón All-Star que solo los fans más observadores notaron. Muchos aseguran que Hexatlón está en The Cube, después de 8 temporadas al aire creen que la franquicia no da para más. En esta ocasión los fans más observadores notaron que, muy probablemente, tenga problemas de presupuesto. Este fue el detalle que el público notó en la semana final de Hexatlón All-Star. Hexatlón All-Star está por despedir su segunda edición. Cada día que avanza se revela una nueva incógnita, pronto conoceremos al ganador. Lo que no se sabe, aún, es si crearán una nueva temporada, especialmente porque sus fans creen que ya no hay presupuesto en el reality show, como lo notaron con los uniformes. Esta es la semana final y los atletas restantes competirán hasta el último minuto por consagrarse como campeones de Hexatlón All-Star, a pesar de que sus uniformes no sean como en ediciones pasadas. Te contamos por qué. ¿Y los uniformes? Fans de Hexatlón All-Star notan pequeño detalle del reality. Hexatlón es el reality que más popularidad ha alcanzado en TV Azteca, y lo hizo desde sus primeras ediciones. Esto significó en ganancias y mejor presupuesto, hasta tenían detalles con los competidores, al menos con los más fuertes. Desde la cuarta temporada de Hexatlón, la que se llamó Tetanis VS Heroes, la producción premiaba a los atletas que llegaban a la semana final con uniformes nuevos, diferentes a los que usaron durante el resto del trayecto. Se volvió una tradición infaltable, era una recompensa y un atractivo visual para los fans. Sin embargo, en la presente edición de Hexatlón All-Star los nuevos uniformes jamás llegaron. Los participantes instalados en la semana final deberán competir con los mismos. Algunos fans dicen que es porque no hay suficiente presupuesto, otros señalan que es porque no quisieron portarlos. La verdad es que nadie sabe a ciencia cierta la razón, pero el detalle ahí está. ¿Quiénes son los finalistas de Hexatlón All-Star? Están en la semana final y aún no se definen, de forma oficial, los tres finalistas de Hexatlón All-Star. Sin embargo, diversos spoilers y filtraciones ya tienen a los tres atletas que competirán por el trofeo. Los concursantes que disputarían el trofeo serían Coque Guerrero, David Juárez y Mati Álvarez. Es decir, ni Eliud Pulido, el principal candidato a ganar, ni Andrés Fierro, el campeón vigente de Hexatlón, aspirarían a levantar el campeonato. ¿Cuándo es la final de Hexatlón All-Star 2023? La final de Hexatlón All-Star está programada para el siguiente viernes 19 de mayo. A pesar de los rumores que decían que estaría pregrabada, se anunció que la competencia final será en vivo y en directo en punto de las 8.30 de la noche. Es la falta de uniformes nuevos la razón por la cual muchos fans creen que el reality ya no tiene presupuesto. Si quieres más información de Hexatlón All-Star en esta semana final, síguenos en Facebook. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.